En más información, las autoridades de Protección Civil lanzaron el plan Vacaciones Seguras para atender las emergencias durante el feriado de Semana Santa. El plan estará activo a la medianoche de este viernes. El director de Protección Civil fue el encargado de dar los detalles del plan Vacaciones Seguras y una de las principales metas será buscar que no se reporten personas fallecidas por ahogamiento. En el lugar que usted visite, si es playa, garantice que hay guardavidas, que hay socorristas. Si se baña en el mar, no permita que el agua le llegue más arriba de la cintura. Nunca permita que un familiar, o mucho menos usted, vaya a ingresar en un estado de ebriedad. Además, se le pondrá especial énfasis a los accidentes de tránsito. De tal manera, habrán controles vehiculares y antidoping en carreteras, principalmente en las que conducen a los balnearios y playas. En todos los puntos de accidentabilidad habrá retenes a distintas horas, habrá también operativos con pistolas láser, de tal manera que podamos disuadir a las personas de las malas conductas. También en muchos puntos habrá con los reductores de velocidad. El plan estará activo a partir de la medianoche de este viernes y se extenderá hasta el martes 18 de abril. En San Salvador, para TVO Noticias, Josué Natanbaquis. Un ciudadano denuncia el abuso de autoridad por parte de los agentes municipales de la Alcaldía de San Miguel. Según este hombre, los agentes municipales le agredieron y quitaron su pequeño negocio cuando circulaba en el mercado de San Miguel. Los agentes del CAN no me quieren ver ni en el parque ni en el mercado y me quitaron mi carreta que yo andaba ganándome la vida honradamente vendiendo lámparas, hisopo, corta uñas, ajo chino, extensiones, calaveras, focos ahorrativos. Don José dice no hacer daño a nadie ya que lo único que pretende es ganarse la vida de manera honrada, pero los agentes no le permiten hacerlo. Y esta situación, según el ciudadano, no es la primera vez. Sí me agredieron y me dijeron, hey, camina. ¿Y por qué? Le digo, no camina, camina, me dijo. Si vas a llevar la carreta, llévala, le dije yo. Ante lo sucedido, asegura haber ido a la Alcaldía de San Miguel a buscar una audiencia con el alcalde Miguel Pereira, pero los mismos agentes le impidieron el acceso a la institución bajo una orden del edil. Natalia Hernández, TVO Noticias. Este día se llevó a cabo una reunión en el municipio de Puerto del Triunfo para entregar una solicitud a diputados del departamento de Usulután para que se reconozca a los servidores comunitarios. Entregar una solicitud a diputados del departamento de Usulután para que el último sábado del mes de marzo sea dedicado al servidor comunitario fue el motivo de un acto celebrado en el municipio de Puerto del Triunfo. Esta revista de una importancia, como le digo, tan grande porque realmente no podemos impulsar el desarrollo económico, social y ambiental de las comunidades si realmente no motivamos, si no involucramos, si no formamos a esa base comunal. Entonces este sería como el punto de partida, de inicio, de ver de qué manera se incide a nivel nacional y que aquí Puerto del Triunfo sea el referente para que sea la declaratoria de este día. En los últimos años la participación de los líderes comunales ha tenido avances pues las organizaciones comunales se han multiplicado en el municipio. Habemos alrededor de 40 organizaciones solo de ADESCO, hay comité también de adultos mayores, hay comité de la juventud y comité de pescadores también. Yo creo que ha avanzado bastante. Aunque ya en el municipio de Puerto del Triunfo el último sábado del mes de marzo está dedicado al servidor comunitario, se espera que la iniciativa sea aprobada por la Asamblea Legislativa y que se reconozca esta labor a todos los líderes del país. Jesmy Velázquez, TVO Noticias. Hacemos una pausa comercial, regresamos enseguida. ¡Gracias!